Hola, ¿cómo estás? En este video te voy a enseñar a cómo usar el nuevo componente Google Max y Angular 9. Hace unos meses, Angular 9 sacó varias novedades, entre ellas la posibilidad de usar componentes. Dos componentes nativos que son YouTube y Google Max. En el blog hay un artículo sobre las novedades que trae Angular 9 y hay una sección de nuevos componentes donde hablo de que trae los nuevos componentes YouTube y Google Max. En este canal de YouTube hay un video sobre cómo usar el componente YouTube, pero ahora vamos a hablar sobre el componente Google Max. Este artículo sobre las novedades de Angular 9 lo voy a colocar debajo de este video para que lo leas con calma. Bien, vamos entonces a crear el mapa de Google con el componente Google Max de Angular 9. Primero voy acá, voy a abrir mi consola y voy a ejecutar el comando ng-new, voy a ponerle hack-google-max y presiono Enter. Con esto voy a crear mi nuevo proyecto con Angular 9. Dejo que termine de hacer el trabajo, Angular 9. Ahí está creando el proyecto. No hay que tocarlo, no hay que mover nada porque se puede malograr, solo hay que esperar a que termine. Una vez que termine de crear el proyecto Angular 9, acá me crea un directorio para mi proyecto. Voy a acceder a ese directorio escribiendo el nombre del directorio, con el comando cd-ack-google-max. Escribo cd, el comando para acceder al directorio y el nombre de mi proyecto, ya que Angular me ha creado un directorio con el nombre del proyecto que le asigné. Presiono Enter y estoy dentro del proyecto. Voy a jalar este directorio acá, a mi editor sublime text, acá, para trabajar con él. Acá se me ha creado un conjunto de archivos de ese directorio. Ahorita vamos a ver. Ahora en mi consola voy a instalar el componente nativo de Google Max de Angular 9. Escribo npm install-angular-google-max-6 para guardarlo en mi archivo de dependencia, en mi archivo package.json. Presiono Enter y dejo que instale el componente Google Max de Angular 9. Este componente es nativo y por ende va a funcionar mejor. Si bien hay varios paquetes para instalar o crear un mapa de Google en Angular, pues no hay nada mejor que usar un componente nativo de propio Angular. Va a funcionar mejor, ha sido probado y testeado con Angular 9 y va a funcionar mejor. Bien, ya tengo instalado Angular Google Max, ahora me voy acá a mi archivo package.json para verificar, perdón, mi archivo package.json para verificar si aparece el componente que he instalado. Voy a dependencia, si es que aparece Angular Google Max. Consola versión 9 y significa que está instalado correctamente. Bien, ahora voy acá en el directorio CRC, me voy a la carpeta ACK. Ahí se me ha creado un archivo llamado ACK.mobler.ts y ahí voy a llamar al componente Google Max, y luego import. Pero antes, antes de continuar, acá arriba en sus límites, voy a darle, voy a ir a View, Syntaxis y cojo llaves, clic, para que se pinte de color mi código y pueda entenderlo mejor. Voy a importar el componente Google Max que acabo de instalar. Coloco Google Max, módulo, from, arroba, angular, simple, arroba, angular, slash, google, guión, max. Y, eh, voy a ponerle acá, google, max, de angular, 9. Y acá en, import, después de verlo a ser módulo, le coloco coma y le coloco google, max, módulo, este que, que he llamado acá, lo coloco acá. Bien, y eso es todo. Ahora, en la parte izquierda tengo otro archivo llamado ACK.mobler.ts. En ese archivo voy a, eh, voy a, igualmente, bueno, acá voy a, en component, voy a usar este archivo. Este selector, aquí un Rook. Este template, url, html, y este css. Acá en title, voy a definir los, los métodos de google, max. Como estoy usando el API, eh, javascript, para, para angular. API web javascript. Puede usar los mismos métodos que se usa para crear un, un, los mismos métodos javascript para crear un mapa de google, max. Entonces, por ejemplo, voy a usar center, y aquí voy a, voy a definir la altitud. Antes de continuar, voy acá, a view, sintaxis, y selecciono llavescript, para que se pinte color. El código, y pueden tenerlo. En la altitud, voy a colocar, eh, voy a, acá yo tengo, una, una latitud, una longitud, ya. Tú, tú debes escoger la latitud y la longitud que, que quiere mostrar. Ya tengo, la latitud, la he buscado en google, max. Buscas una dirección, o una ubicación en google, max. Y arriba, en la, en, te aparece su, y hay formas de obtener de ahí mismo, de google, max. La latitud, la longitud, de la ubicación deseada. En la latitud, coloco, esta es la latitud. Luego, coloco coma, y el ng, que coloco en la longitud, mi, mi longitud. Y pongo punto y coma. Debajo, voy a colocar un zoom, voy a poner un zoom de 15. Y debajo, voy a escribir, display, sin interrogación, punto google, max.lac, lng, literal, literal. Bien, eso es todo. Ahora me voy a mi archivo, acá, component.html. Cuando creo un proyecto como Angular, me crea una página, una plantilla por defecto, y con sus estilos. Voy a usar esa misma plantilla, para mostrar mi mapa. Acá antes de resources, aquí. Ahí voy a, voy a colocar el elemento google, max, google, max, google, max, google, max. De 750 píxeles, y un alto, de 450 píxeles. Y acá voy a llamar a mi propiedad zoom y display, que definí acá mi archivo a component.ts. No, perdón, center y zoom. Esto lo voy a usar center y zoom. Entonces voy acá en el archivo html y escribo, entre llaves, center, igual, unidad doble, center. Y debajo escribo, el otro elemento es zoom, escribo entre comillas también, zoom, igual, zoom. Bien, eso es todo. Ahora voy a correr mi servidor con ng-server. Vamos a levantar el servidor. Y debería cagarme google, max. Si me da algún error, pues voy a, voy a corregirlo. Es normal que dé un error. Que como, como cualquier desarrollador siempre le va a dar error. Pero lo importante es saber corregirlo y seguir adelante. Está compilando mi código. Y vamos a tener que acceder al localhost 4200. Acá tiene un localhost 4200. Este ingreso todavía no carga nada porque recién está levantando el servidor. Bien, acá parece que ya levantó y me arrojó un error. Me dice que no se encuentra el name space google max. No vamos a ir al código. Este es el archivo component. A component.ts. Entonces vamos acá. Dice que no encuentra este de acá. Este name space. Ah, acá es google.max. separado. Grabo. Corrigo, grabo. Y voy al navegador actualizo. Y me aparece así. Aparece, para aparecer, parece que ya está cargando. Pero nos faltó colocar acá en... Acá en... Ahora vamos al archivo index.html que se encuentra acá. Fuera del directorio acá. En archivo index.html. Aquí voy a colocar mi... Mi... Mi API. Simplemente... Vamos a lápiz de google max. Y ahí colocamos... Nos da la url para llamar a lápiz de... Lápiz de google max. Lápiz de google max. y acá debemos colocar nuestra API Key yo la tengo tengo acá ya mi API es un código que te quedas en google console acá tengo mi API y voy a colocarla acá después de Key igual acá pego mi API y actualizo la página y me carga el mapa bueno acá me está arrojando un error vamos a ver por qué bueno voy a ver acá la consola y me va a decir qué error puede ser a la URL no está autorizada bueno yo en mi google consola pues tengo voy a entrar a mi google console y pues selecciono o creo un proyecto de google maxis que no lo tengo y en las credenciales acá me voy a credenciales y me debe aparecer acá está hasta el API de google y acá como le he puesto que solo funcione en nube colectiva lo voy a quitar por un momento y grabo solo que funcione en esa URL en nubecolectiva.com por eso que no me carga acá entonces voy a actualizar y debería cargarme el mapa bueno ya esto te das cuenta ya me aparece de esta manera es porque tengo que pagar acá me dice que mi plan ya gratuito se ha vencido la cuota diaria de google max se ha vencido y tengo que hacer un pago y con esto pues ya cargamos el API de perdón el componente google max de angular 9 lo que yo voy a hacer es colocar el código jickhack de este video tutorial debajo de este video así mismo te voy a colocar este artículo sobre las novedades más destacadas de triangular 9 donde puedes ver sobre los componentes google max y youtube y otros detalles más bien hasta aquí este video espero que te sirva de mucho dale me gusta compártelo con tus amigos y nos vemos hasta un próximo video y nos vemos